¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y la de hoy nos encontramos en el Mazda 3 Sedán Turbo. En este video vamos a ver si realmente vale o no la pena. Así que pues nada, comencemos con este video. Al día de hoy ya encontramos bastantes videos hablando de este modelo Mazda 3 Sedán Turbo, que sí es una versión muy polémica, por lo que en este video vamos a enfocarnos en lo más importante y sobresaliente del coche. Así que si te parece, comencemos por hablar del diseño. La mayoría de los modelos de Mazda varían muy poco su apariencia entre versiones, y en este caso no fue la excepción. Encontramos algunos puntos diferentes, como el acabado negro brillante de sus rines de 18 pulgadas, y las carcasas de los espejos. De ahí en fuera prácticamente es el mismo Mazda 3 que ya conoces. A mí en lo particular, el Mazda 3 me parece muy bonito, muy agresivo, y me encanta que este Sedán no tenga esas líneas tan aburridas, tan conservadoras, y que realmente es una propuesta diferente. Además de que lo pudimos probar en este color denominado Polymetal Gray, que es exclusivo para las versiones turbo, que se ve de verdad bastante llamativo, y es una apariencia también mucho más elegante. Realmente Mazda ha cuidado muchísimo el ADN del Mazda 3 año con año, dejando y manteniendo estas líneas tan afiladas, costados limpios, y una trasera con doble salida de escape y calavera sin LED en forma de turbina. Una apariencia que como lo dije, ya la conocemos, y funciona y le gusta a bastantes personas. Es momento de hablar de los interiores, que son prácticamente idénticos a la versión más básica del Mazda 3, y esto no es algo malo, por el contrario, los interiores me parecen perfectos, vienen con los añadidos necesarios en equipamiento, materiales, y además en esta versión de Polymetal Gray viene la piel en rojo, por lo que el contraste de negros y rojos se ve de verdad muy llamativo. En equipamiento vamos a encontrar de todo, tenemos quemacocos, faros de LED dirigibles, sensor de lluvia, infoentretenimiento con una pantalla de 8 pulgadas, compatibles con Android Auto y Apple CarPlay, Head-Up Display, asiento del conductor con ajuste eléctrico y memorias de posición, espejo retrovisor electrocrómico y freno de estacionamiento eléctrico. En el sistema de sonido encontramos certificación Bose, la cual de verdad es excelente, se escucha bastante bien, prioriza muchísimo los agudos, los bajos, así que tendremos una excelente calidad de sonido. Donde sí nos queda de ver son en las asistencias de conducción, únicamente ofrece monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero, pero no freno autónomo de emergencia o control de velocidad de crucero adaptativa. Asistencias que ya encontramos en la mayoría de los sedanes de este rango de precio. Es momento de hablar del motor y de toda la parte polémica de este coche. Encontramos un motor turbo de 2.5 litros, que genera 227 caballos de fuerza y 300 libras-pie de par, y va a asociar una transmisión automática de 6 velocidades y a un sistema de tracción integral. Esta configuración va a ser increíble, va a ser suficiente para tener un nivel de potencia de verdad súper entendible y que realmente ponga a debatir si este coche es deportivo o no. Y la respuesta es que no, no busca hacerlo. Al final Mazda lo que quiere es tener una propuesta cómoda, segura, pero sin dejar la velocidad por un lado. Es un coche en el que te puedes divertir muchísimo y que realmente entra en polémica por los niveles de potencia que tiene y que muchos llegan a confundir con un coche deportivo. Es un coche rápido sin duda alguna, pero no busca justo entrar en este segmento. Y aquí vamos con una cifra bastante importante, llega de 0 a 100 en tan solo 6.1 segundos, lo cual ya lo pone a competir con otros coches del segmento, segmento premium por supuesto. Y realmente hay que mencionar que la tracción integral ayuda muchísimo a tener una mejor potencia y aprovechar los 310 libras-pie de par y asegurar buenos niveles de adherencia. Así que en general me parece un modo de conducción perfecto. De verdad me encantó la sensación que te da el coche deportiva, la sensación cómoda. Son dos elementos muy importantes que sin duda alguna muy pocos coches te dan. Me encanta que cuando lo necesites el coche va a acelerar, realmente sientes el poder de este turbo. Obviamente también la aceleración va a ser exponencial, no tendrás turbo lag como en otros coches y eso es también algo bastante importante a mencionar. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 517 mil 900 pesos mexicanos, lo cual de verdad me parece perfecto, considerando el diseño, equipamientos, acabados y sobre todo el motor y la potencia que te puede entregar. Y es que considerando el precio y el nivel de potencia que te da, creo que el nivel competencia es una muy buena opción a considerar. Es un coche sin duda alguna rápido, que ofrece mucha seguridad, adherencia, comodidad, pero no es un coche deportivo y no busca entrar en esa categoría, así que eso también considéralo. Y pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Te gustó? ¿Ya lo tienes? ¿Has probado algún Mazda? Todo, todo déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros coches. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.